¡Parkour! ¡Extrem! ¡Parkour! 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 Esto es parkour, el deporte favorito de los compañeros de carne cruda en las obras de la República Independiente de la Rafa. En la teoría consiste en ir de A a B de la manera más creativa positiva. En la práctica consiste en ir de A a la estupidez a B el hospital de la manera más rápida. ¡Parkour! ¡Parkour! El trabajo duro se lo dejan a los profesionales mientras ellos hacen el idiota a su alrededor. ¡Parkour! 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 Es posible que estéis pensando que esto no es serio, que para esto no vais a poner dinero en nuestro trabajo. Y no os faltará razón. ¡Parkour! ¡Parkour! Pero pensarlo así, necesitan ayuda. ¡Parkour! No están bien. Y pueden estar peor. ¡Parkour! Mucho peor. Necesitamos que nos ayudéis a terminar la obra para que dejen de hacerse daño. Y lo necesitamos antes de que pase una desgracia. O sea, ya. Ya. ¡Parkour! ¡Parkour! ¡Parkour!